¡Santi! Antes que hable todo le voy a decir, ya tengo un desafío para vos. ¡Uh! Ya de entrada. ¿Qué pasó? ¿Pero con quién es el desafío? ¿Con vos loco o con el coco? Porque la última vez es con el coco. Entre deportistas. La vuelta ácida esa. Y te voy a llevar a ir ganando con el desafío. ¡Buraba! No, no, entre deportistas. Y te voy a traer a mi palo. ¡Uh! A uno de mis palos deportivos. Bueno, ¿cómo lo podés retar si no te va a ir? Vos ponés el desafío. Bueno, la próxima pongo yo el desafío entonces. Por supuesto. El Santi es como... Claro, me invita. Encima ponés el desafío, tenés toda la de ganar. No vayas a perder porque quedas regalado. Ya estoy acá. ¿Qué querés? Santi también. ¿Santi es calentón también cuando no gana? No sé si calentón, pero soy competitivo. Competitivo, claro. Son todas las familias Figueredo, ¿viste? ¿No le gusta perder? Aquí, por adelante, ¿qué le vamos a hacer? Ah, no es la guerra charruga. Bueno, Santi, estás en las vacaciones aquí en... Bueno, no sé si en Colonia, en Montevideo. Bueno, un poco en todos lados, sí. En Colonia también. Un poco en Montevideo, un poco en el campo. Un poco más en tres semanas por aquí en Montevideo. Porque, bueno, tengo las reuniones, bueno, alguna entrevista que podés llegar a salir y eso. Y los fines de semana me voy para ahí, para el campo. Y disfrutando un poco, sí, terminó la temporada. Un año nuevo, que era de desafíos, que me pasé a correr autos con techo. Una categoría diferente. Volví a Europa después de cuatro años que estaba en Estados Unidos. Y, bueno, terminé tercero en el campeonato europeo. Me fue muy bien. Y ahora estoy en todo ese interín, digamos, de que para qué lado voy a agarrar las reuniones con los sponsors por el apoyo para el año que viene. Y, bueno, tengo varias propuestas, digamos, que estoy evaluando. El objetivo principal y lo que yo querría hacer sería ir a correr el campeonato del mundo el año que viene. Me jugó justo una mala pasada que yo estaba con contrato con Audi, que, bueno, que es del grupo Volkswagen. Y el grupo Volkswagen se bajó, digamos, de la categoría, lo cual Audi recorta su presupuesto. Y yo termino el contrato con Audi este año. O sea que estoy libre de negociación para irme con alguna otra marca. Y a raíz de eso, mi equipo se baja. Entonces, yo estaba en una muy buena posición para correr el mundial el año que viene con ellos. Y ahora el equipo se bajó. De hecho, yo ya lo sabía, pero hace dos o tres días anunciaron oficial que se bajan. Así que, bueno... O sea que estás viendo a ver si surge otra por favor. Sí, estoy hablando con otras marcas y, bueno, y definiendo todo para el año que viene. En lo ideal, para mí, me gustaría definirlo antes de fin de año y más tardar en los primeros 15 días de enero para ya tomarlo con tranquilidad y, bueno, irme en febrero y arrancar a full con el tema de la pretemporada y todo eso. Sí, sí, para saber cómo es la preparación también. Sí, sí, sí. No, y primero tengo que ver el apoyo dentro de Uruguay porque, bueno, siempre el tema de los sponsors, obviamente, en el tema del automovilismo siempre es muy importante y lo necesito para correr. Así que, en base a lo que, digamos, cómo me vayan las reuniones acá y eso, voy a ver qué camino tomo para el 2020, digamos. ¿Cómo se arma un equipo? Y, bueno, mirá, este año que el equipo que yo estaba corriendo en la categoría tenía un ingeniero para mí personal y tenía dos mecánicos fijos todo el fin de semana. Nosotros dentro de la estructura éramos dos autos y, bueno, teníamos, digamos, el mismo personal y después hay mecánicos extra que ayudan. Bueno, está el que maneja el camión, por ejemplo, que es el que se carga de las gomas. Está el team manager, está el dueño de equipo también que viene a las carreras. Yo, por ejemplo, en lo personal no tengo manager, todo lo hago yo solo. En su momento me ayudaba papá y, bueno, después cuando me fui afuera, digamos, papá me ayudó mucho acá dentro de Uruguay por las reuniones, a veces cuando yo no podía venir o algo de eso. Y, aparte, porque también cuando me fui era menor, ni siquiera tenía libreta para poder venirme a Montevideo solo a una reunión y volverme para el campo, o sea, siempre necesitaba de papá. Y ahora que estoy un poco más grande, digamos, lo hago yo un poco más solo. Y además que también hablar afuera, mi papá no habla inglés y no habla italiano y, bueno, entonces lo manejo todo yo. Pero sí, el equipo se compone un poco por eso. Y cuando corrí en Estados Unidos, más o menos el nivel de personas también era el mismo. Lo que no tenemos nosotros, por ejemplo, en algunas categorías que hay, que es parada en boxe, que durante la carrera hay que parar y cambian la goma o echan combustible o algo de eso, que ahí se requiere un personal mucho mayor porque hay que hacerlo rapidísimo ese cambio, digamos. Y en las categorías nuestras no está permitido justamente por un tema de costo para no hacerlo tan elevado, entonces el personal por ahí no es muy grande. Pero en la estructura del equipo, en general, que el equipo tiene varias categorías, y eso hay como 90 empleados, hay un montón de personas trabajándose. Tremendo. ¿Cuáles son las carreras que más te seducen o el circuito que más te seducen? Y mirá, a mí me gustó mucho, que no lo había practicado nunca, fue el óvalo en Estados Unidos, que solo se corre en Estados Unidos, o sea, el óvalo, lo que se corre en círculo, digamos. Las 500 millas de Indianápolis, que yo no las llegué a correr porque eso en IndyCar, pero yo corría en la IndyLight, que eran las 100 millas. Eso me llamó mucho la atención porque por ahí uno lo puede ver en la televisión y por ahí es un poco aburrido. ¿Qué sentido tiene venir girando en círculo, en círculo? Pero en realidad tiene un trabajo, digamos, mental y mecánico tan importante que mucho más importante que en una pista normal, porque vos venís durante una hora justamente girando en un círculo y tenés que venir pensando un montón de cosas. Una que, por ejemplo, en Indianápolis llegás, en el auto de Corriacho, llegábamos a una velocidad de 352 kilómetros por hora al final de la recta. O sea que un mínimo error, ¿qué pasa? Vos en una pista normal, por ahí hiciste un trompo y terminaste en la arena. Acá hiciste un trompo y tenés el muro a dos metros, a un metro. Entonces terminás siempre con tres metros. Entonces venís con un estrés, digamos, de que tenés que ir manejando todo el tiempo la carrera, las estrategias, y si el auto te anda bien o te anda mal, tenés que manejártela como puedas porque la carrera... ¿Sentiste miedo alguna vez en alguna maniobra? Miedo no. Sí, por ahí lo que me pasa, o sea, creciendo por ahí un poco más, como que le agarro un poco más de respeto. Por ahí a veces cuando sos un poco más chico, como que más kamikaze y vas para adelante, para adelante, para adelante, y te chocás y bueno, que arreglen el auto, te seguís. Es como que ya de grande uno no es miedo, pero como que le agarra un poco más de respeto a las maniobras, a la velocidad, y entras un poco más en conciencia y creo que es normal cuando uno va creciendo, cuando uno es chico, va para adelante y listo. Santi, ¿cómo memorizás la carrera? Porque tenés que saber el tema de la curva, cuánto la velocidad en cada tramo. La pista es algo que te sale natural aprendértela, digamos. Lo que se usa mucho cuando uno no conoce la pista es el simulador, que el simulador viene a ser un juego aproximado a lo que es la realidad para aprender el trazado de la pista. Pero después en la pista mismo, cuando vos te subís al auto, o sea, yo en lo personal, ponele que di 10 vueltas y ya me acostumbré a la pista. Después, obviamente, siempre tenés que pulir eso último que lo vas haciendo durante la prueba. Pero después de 10 vueltas uno ya tiene que estar acostumbrado. No es como antes, por ahí cuando no existía un simulador. Yo no soy de esa época, pero me lo han contado que, claro, armaban una pista nueva, todo, y salían y no tenían por ahí mucha idea para qué lado doblar. Lo que se usa mucho también cuando uno no conoce la pista, o si también la conoce, el jueves, por ejemplo, del fin de semana de la carrera, las actividades siempre arrancan el viernes, las pruebas, y bueno. El jueves siempre se camina la pista con el ingeniero y venís con una hojita, entonces te dice, la curva 1 se hace a 100 kilómetros por hora en tercera marcha, por ejemplo. Y así se van haciendo todas las curvas, entonces ya uno mentalmente, el jueves ya reconoció la pista caminándola y bueno, y el viernes ya sale a la pista con una idea de lo que es. Es como, a ver, la cancha de fútbol, bueno, capaz que son todas iguales, pero siempre la típica de reconocer el terreno, digamos, y vas y caminás un poco, acá la diferencia es que las pistas son todas diferentes, pero se hace un poco eso también, el día anterior se sale a caminar, se reconoce la pista, y bueno, y al otro día se sale a la pista. Sí, nosotros hacemos lo mismo con el programa, venimos a las 4 de la mañana, caminamos en posición, el piano, a Angiolini a ver qué nota te va a tocar, y bueno, después estamos, nos centralizamos. Después te cambian todo. Las canchas tienen alguna diferencia, por más que no, porque el tema de, sí, y depende también de los tapones que hay que usar. Sobre todo el tema del pasto, claro, qué tipo de pasto es, qué tipo de grosor, para saber qué tipo de tapones, si juega de noche la luz, porque... Cuando es muy largo llevan ovejas así un rato antes del partido. ¿Vos sabés que una vez sucedió, ya que parece joda, pero había un técnico que jugaba contra un equipo que andaba muy bien, y él no andaba bien, y sabía que en condiciones normales del campo tenía 99,9 posibilidades de perder. Entonces hizo mojar la cancha y mandó vacas a que pisaran. La cancha, sacó las vacas, el sol hizo el efecto de secar el agua, y cuando se secó... Olvídate, la pelota... Cuando se secó, ¿sabés lo que era? Era tierra de nadie, y obviamente en el partido la pelota parecía de rugby, no parecía de fútbol, y consiguió empatar. ¿En serio? Así que ha sucedido. Buena estrategia, entonces. Ah, sí, pero es una estrategia, se puede llamar antifútbol, pero que se utilizaban en algún momento, ahora se cuida más de que priorizar el buen estado para que pueda funcionar. ¿Vos creés en esas cosas de un brujo que engualichó un equipo y que, no sé, porque se hablaba de...? A ver, hay que tener el respeto, ¿crees que tenés que creer que existen las malas vibras? ¿Existen eso? Y que te hacen engualichos, que vos después descubrís que te lo hicieron y los modificás haciendo algo en contra, o un contraveneno, como se le dice, y termina cambiando la situación. A nosotros nos tocó en River, en River en el año 2008, que perdimos un partido increíble con San Lorenzo, con dos jugadores más, 11 contra 9, ganando 2 a 0. Y estábamos pasando a los cuartos finales de Copa. Y San Lorenzo nos termina empatando el partido 2 a 2, y empezaron todo con que había un gualicho, había un gualicho, y se les dio por remover el área. ¿Y había un gualicho? Y había... ¿Cómo se llama? ¿Ororó? No, esqueletos de gatos enterrados en el área. No te puedo quedar. Está sacando los esqueletos. Nosotros llevamos de acá a Uruguay, justo estaba en River, llevamos un amigo, peteque, hizo allá, hizo una limpia, y cuatro fechas más, ganamos, 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 y salimos campeones. Entonces, ¿crees o reventar? Como dice el dicho. ¿Te acordás que vino un argentino? Sí, ¿qué haces? ¿Vos creés en algo de eso? ¿O tenés alguna cabla? Capaz que diste una curva en un momento. No sé si creo o no, pero me parece que algo real tiene que haber. Algo hay. A ver, ¿cómo sabés quién te engualichó? No sé cómo sería la palabra. Si uno solo lo tiene que hacer o lo tienen que hacer 10, 20, 100 personas. No sé en realidad cómo funciona. Si un rival me lo hace, y no sé, no soy muy de eso. Claro, pero fue algo que realmente cree la persona. Pero una vez me pasó en el año 2000, creo que fue en el 2017, que arranqué el campeonato, y me chocaban y rompía y no me iba bien. Y yo nunca lo había hecho, pero también un amigo de mi tío que conocía, no sé qué, un brujo, y dijo que cuando supuestamente me sacó el baricho, como que entró un viento a lo que él estaba haciendo, entró un viento fuerte, y bueno, y después de ahí como que empecé a andar un poco mejor. Y ahí... Bueno, sea porque te cambia la mente, pero lo que sea funciona. no sé si es algo mental, no sé si es algo de... Es el poder de la mente. Ahora justo hablando de esto, de los rivales, porque en el fútbol existe mucho la rivalidad y que vos ya tenés a uno, lo tenés ahí, y a veces pasas por el lado, le decís, hoy te parto el medio. Sí, sí. En el automovilismo, ¿pasa de tener pica con alguno y que previamente ya querés...? Y el ambiente del automovilismo para mí es uno de los peores ambientes, digamos, que hay... Porque vos, por ejemplo, yo tengo un compañero de equipo que estoy compartiendo el camión y que me cambio junto con él, y vamos a salir a la carrera, y le tengo que ganar. El primero que yo le tengo que ganar es mi compañero de equipo porque en teoría tenemos las mismas armas, estamos defendiendo la misma marca y yo quiero ser el piloto uno dentro del equipo. Claro. Por ahí vos te estás cambiando en el vestuario del gozo con un compañero que le tenés que dar el pase para que haga el gol. Acá es lo contrario, digamos. Entonces, después, ¿qué pasa? Vas a una reunión de piloto, digamos, que se juntan todos, la reunión de piloto viene a ser como que previo al partido se junten todos los jugadores de todos los cuadros con el técnico, le digan, muchachos, no vayan a hacer esto porque lo vamos a sacar amarilla. Bueno, esto es lo mismo. No se puede chocar, la línea donde no se puede pasar porque si no también te penalizan. Y bueno, no tenés mucha chance tampoco de hablar con el rival porque, más que tu compañero de equipo, porque después te cruzás y estás con el casco y el auto. Entonces, le haces un cambio de luces. Eso te iba a preguntar porque uno ve a los jugadores cuando van a la cancha el calentamiento y demás. ¿Cómo hacen el automovilismo? Y hay muchos que tienen... ¿Cuánto tiempo se juntan antes todos juntos y van a sus autos? Y no, bueno, eso de la reunión de piloto y eso se hace el día viernes y después cada cual está en su equipo, su piloto en su equipo y por ahí te lo cruzás alguno cuando vas al baño y eso, pero más que yo en lo personal, más que uno la chau y listo y está todo bien, pero después yo entro a la pista y después ya se encuentran en la pista todos en sus autos. Si te tengo que apuntar en la puerta para ganarte una carrera, te voy a apuntar a la puerta porque tengamos relación o no tengamos relación afuera, para mí es indiferente. Hay muchos pilotos que por ahí yo no comparto, que por ahí tienen relación, viste, fuera de la pista, digamos, después por ahí tuvieron un encontronazo en la pista y terminaron peleado, digamos, y pierden esa relación. Yo prefiero mantener un poco de distancia o si tenemos relación afuera, yo adentro no te voy a dar ninguna prioridad, o sea... Mirá la sensación que además en tu deporte, más allá que en todos, el rival es mucho uno y tu cabeza porque estás solo ahí con el volante y tenés que vos ir contra tus miedos. Si bien es un deporte donde se necesita, por ahí uno me ve solo en el auto, se necesita mucho apoyo de atrás, digamos, porque bueno, está el mecánico, el ingeniero, todo, pero en fin, cuando vos te pones el casco, por más que tengas un ingeniero, un mecánico, todo, es un deporte muy solitario, digamos, que vos decidís todas tus decisiones, vos solo. Si vos te pasaste en una curva y perdiste la primera, segunda posición o la que sea, es culpa tuya. Si vos te echaste en la otra, es culpa tuya. Y no entrar ahí porque me pasé. Claro. ¿Y te gusta pegar mucho o así como dejar de... Yo soy bastante agresivo, pero hay una diferencia entre ser agresivo y ser sucio, digamos. Claro, claro. Sucio nunca, no, o sea, no me caes en la cabeza. Claro, me baño, eso delante. Pero agresivo, sí, siempre. Vos necesitás mucho que te apoyen siempre, sobre todo, mirá, siempre. Y a mí me encanta que me den apoyo, que no que me apoyen, que me den apoyo. Y son poco agresivos. Bueno, vamos a ver, hablando de agresividad, hablando de relaciones, hablando de desafíos. Después de lo que dijo, iba a darle alguna posibilidad de ganar. Ahora no le das espacio, ni una chance, somos locales. Tremendo. Hay que hacerse respetar. Vamos a hacer una pausa, después de la pausa hay un desafío. ¿Vos estás en el desafío también? No, 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 yo no estoy, voy a solamente controlar, tenés mira. Sí, siempre. Hacemos una pausa y cada vez no nos vale. ¡Tamina!